Mateo capítulo 12, versículos 5 y 6, donde dice, o no habéis leído en la ley, como en el día de reposo, en el Shabbat, los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa, pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Ahí está mostrando Yeshua que él es mayor que el templo, o sea, Yeshua es mayor que toda la creación, pero a su vez el padre es mayor que él. Esta es una característica entre padre e hijo, es importante que lo tengamos presente, porque obviamente la casa de Judá, el judaísmo, a esto lo niega. Sin embargo, en la próxima ocasión que nos reunamos, yo les voy a mostrar un libro que ustedes lo conocen, se llama Soar, Soar significa resplandor en hebreo. El libro del Soar es un libro del misticismo judío, el que utilizan por ejemplo los cabalistas. No sé si a veces decir afortunadamente o desgraciadamente, aquello que tenemos la misión de servir como maestros, muchas veces tenemos que leer estas cosas. Por eso entiendo que lo hayas leído. Bueno, en el libro del Soar, en el volumen 2, si mal no recuerdo, el Soar trata los libros de la Torá, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. En el libro, creo que es el libro 2 del Soar, donde trata el Éxodo, ahí se nombra, se habla del mayor y el menor. Con lo cual, los judíos no pueden decir que ellos no tengan la idea de un poder mayor y un poder menor en los cielos. De hecho, en el Soar dice que toda la creación fue hecha por el poder menor. Ahora, ¿cuál es el punto? El punto es que a esto no se lo dicen a los cristianos y mucho menos tampoco se lo dicen a la gente que empieza a ingresar a las raíces hebreas. ¿Por qué? Porque ahí tendrían que reconocer que ellos, antes de Yeshua, tenían la idea de que había un poder mayor y un poder menor en los cielos. Pero ahora, como nosotros le decimos que ese poder menor, no que Yeshua no tenga poderes, simplemente que él refiere que el padre es mayor que él. Nosotros decimos que es precisamente la palabra. Entonces, por eso ellos lo niegan. Gracias.